Perú 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 Hay un tipo dentro del espejo Que me mira con cara de conejo Perú Oye, tú, tú que me miras, es que quieres servirme de comida Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Oye, tú, no te acerques demasiado, busco pelea y estás a mi lado De un puñetazo me encargo al espejo, derrobo los dientes a cara de conejo Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo Nueva York, París, 1927 6.000 kilómetros, vuelo de prueba Despegó de New York, desapareció la niebla Un avión vuela sobre Manhattan En el aire hay una brisa fastidiosa Dentro del avión no hay paracaídas Suerte Mr. Lindenberg, 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 no hay paracaídas 27 horas de vuelo sobre el mar Fácil perderse en el Atlántico Ahora vuela, vuela, viva muerte Un avión con un solo motor Irlanda, Inglaterra, Canal de la Mancha No hay que pensar en pilotos muertos Suerte Mr. Lindenberg, no hay paracaídas Suerte Mr. Lindenberg, no hay paracaídas ¡Suscríbete al canal!